ya, entonces estábamos en el switch 2 configurando los puertos ¿no? ¿qué puertos? ¿para qué? ¿para qué bilan? ¿no? ya, entonces, aquí hemos visto ¿no? 0, 16, puertos del 6 al 10 bilan 30, del 11 al 17 bilan 10, ya nos faltaba el 18 al 24 ¿no? eso lo vamos a dar al bilan terminamos, escribimos la configuración ya sabes ¿no? copy running code ¿no? de doble a resolución con un show milan brief ¿no? y ahí está ¿no? milan 10 milan 30, del 6 al 10 la bilan 10, del 18 al 24 la bilan 20, ¿no? del 18 al 24 está bien, bilan 10, del 12 al 17 está bien ¿ya? entonces eso mismo tenemos que hacer eso mismo tenemos que hacer en el switch 3 ¿ya? en el switch 1 todavía vamos a colocar un trunking protocolo ¿ya? o la troncal ¿no? de bilan ¿ya? obviamente está administrando muchos distintos entonces entramos al switch 3 entramos al switch 3 en la misma forma terminando listo ¿no? entonces dice interface range FA 0 6-10 ya y eso le vamos a dar al bilan 3 va a crear la bilan 3 bueno interfaz ¿no? del punto 11 al 17 ¿no? aquí le damos estamos en el switch 3 ojo aquí vamos a atrasar ya access ese es el 11 al 17 ¿no? el 11 al 17 es bilan 10 después del 18 al 24 el bilan 20 ¿listo? así como hemos configurado de la misma forma como hemos configurado en el switch 2 ahora lo vamos a configurar en el switch 3 ¿no? es lo mismo es lo mismo Terminamos en un WL ¿no? WL Show y Landry y Landry ¿no? Dijan 10 Dijan 20 Dijan 30 ¿no? Dos cuartos estado activo ¿cuál puede ser? y 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 Gracias. Gracias. Vamos. Ese es el switch 2, ¿no? Ahora vamos a asignar. A ver. Esto nos avanza y los espero, ¿ya? Es que no se ha atrasado. Vamos a asignar el Milan. La administración de los Milan, ¿no? Pero, ¿dónde va a estar eso? En el trunco, en la truncada, ¿no? En el switch 1. No, 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 no. ¿Ya? Ese es el switch 1. Bueno. Aquí teníamos 4. 4 Milan, ¿de acuerdo? ¿No? 10, 20, 30, 99. ¿Listo? Entonces será int, int, ¿no? Interfaz Milan, 99. ¿Vale? Confist P, ¿no? Confist P, ¿no? Interfaz Milan, 99. Ya, ahí está. Ya, le vamos a asignar. Ya, le vamos a asignar. Ahí, bien, bien. No, no, no. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿No? Confist P. ¿Ya? Interfaz Milan, 99. Le vamos a asignar. La deducción IP. IP. Padres, 172.17.99.1, ¿no? Submascara de subjetos. Ya. Vamos, entonces. Estar con el otro, ¿no? Ya. Bien. Bien. Esa es la administrativa. ¿Ya? El IP address, etc. ¿No? Ahora. Eso es para colocar, pues, este. Hacerte el NET. SSH. A esas milagres nomás le vamos a activar. ¿No? Este. Protocolos SSH. SNP. Administración de redes. ¿No? HTTP. Todas esas cositas que realmente necesita, pues, el administrador, ¿no? Ese es en el S1. Ya. Número. 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 Ya está. ¿No? Número Switch 2. De la misma forma. Número Switch 2. Número. 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 Interface. Número. No vamos a colocar la IP. ya no supongo no supongo Gracias. Igual nos vamos a ir al switch 3 ¿Cómo estás? ¿Verdad? Al switch 3 Ahí. Ahí. Listo. Hacemos conflict. ¿No? Interfaz. VILA 99. Recordamos una. 13. 172. 17. 99.13. 173. 187. 187. 188. 191. 202. 213. 214. Listo, hasta ahí los puedo esperar un rato. Lo que les he estado comentando, en el Fitch3 también, ahí está el DILAN99, pero lo dejamos aquí ENDS, ¿no? Yo DILANBLIG, no está apareciendo ¿no? A ver si, me voy a colocar ahí, me aparece ¿no? Entonces vamos a ir a COMPIC, DILAN99, ahora sí ¿no? Vamos a colocarle el NAME, ADMIN, GENES, ¿no? Listo, bien, eso es el ocupador. Ahora sí, ahora sí, ahora sí aparece. Bien, ya no está. Bien, ya no está. Bien, ya no está. Ya, a ver, entonces de la misma forma en un Fitch2 ¿no? Ese que lo hemos configurado. A ver, aquí ya lo hemos hecho ¿no? En el Fitch2, igual ¿no? No se mostraba ¿no? Cuando hacíamos un DILAN99, ahora sí ¿no? Entonces, ese que habíamos hecho en interfase ¿no? Interfase, DILAN99, 20A, así todo eso, un nuevo entrada ¿no? Entonces, para que se retire, pese a que incluso le habíamos puesto en off-shot-down ¿no? Pues DILAN99, y ahí sí ¿no? en off-shot-down. Ya, eso es... Ya, eso es... El mismo, el propio, que está bien. Ahora ya. Está bien, con el interfase ¿no? El P, DILAN99, 20A, ahora sí lo hemos hecho. ¿Ya? Ahora sí lo hemos hecho. Entonces, E, ¿no? So, DILAN, DRIP. So, DILAN, DRIP. So, 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 so. So, 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 so. Aquí está. ¿Ya? Entonces, ese pequeño error me estaba anotando. Ya lo hemos solucionado entonces ¿no? Hemos logrado, este, levantar el DILAN99. Nos vamos a fijar en el switch 1 ¿ya? En el switch 1 si no se estaba correcto. Enable. No. DILANBRIP. Ya está aquí. Y ahora, hay que configurar la truncada, la truncada. ¿Ya? ¿Listo? Veamos ¿no? Entonces, tenemos que, este, configurar ¿no? Que todos tengan, este, la comunicación pues entre todos los, entre los tres switches ¿no? Principalmente del switch 1 ¿no? Ya, entramos aquí. Switch 1. Vamos a configurar la truncada ¿no? Vamos a configurar la truncada. Interfax, range. Interfax, range. LA 0. ¿Vos o? Ya, en tu course. ¿Vos? ¿Vos? Vamos a configurar. y Es un explotable plan Un evento Uno al cinco Vamos a hacer que sea nativo en el BILAG99 BILAG99 Vamos switch 1 No subamos Ahí nuevamente Entramos en el switch 1, ¿no? Vamos a configurar la troncal Entramos en el switch 1 a CONFIST ¿No? La interfaz El rango de la interfaz es 0.15 No, 1 a 5 Estoy dando mal Vamos a configurar los puertos de 1 a 5 Vamos a hacer que sean Este, modo troncal ¿Ya? Y eso vamos a hacer que Se administre en el BILAG99 El BILAG99 Entonces, todo es nuevo Moja y tal No, eso es lo que estamos haciendo Entonces, esto es fría Esse dans un BILAG99 Esto Interface TUM y y y y y y y y y costumbre si, está bien, del 6 al 10 es Guilán 30, vamos bien ya dice, ¿cuántas Guilán están permitidas en el cuenquito, en el cuenco de nuestra troncal está, ¿no?, también sí, en el blanco, miramos a la web, donde aquí, ¿no?, en cada dominio de la interfaz Spanning tree, forwarding state, ¿no?, ya está, pues eso mismo, eso mismo eso mismo, eso mismo tenemos que hacer en el switch 2 voy a seleccionar esto el switch 2 ya, ahí ¿no?, en su conflicto interface range 0,1,5 switch mode, switch mode, switch mode de tronc 0,1,5 0,1,5 0,1,5 lámps 0,1,5 y исследó 0,1,5 0,1,5 0,2,5 0,2,5 Ya, descabrado, modo de trance, ahora si, modo de trance, blanco de interredo, listo, ya, 2 sub down, 2 sub down, 1, de vuelta a ver, ese es el 6-2, después de algunas escaramuzas, son interfase troncal, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras interfaces de troncal? En el 0, 1 nomás lo está conectando, ¿no? Aquí está, el lápiz VLAN, la 99, conectarse en el 1, nomás 2, si quisiéramos conectar una PC de configuración, solamente desde la PC 1, ¿no? En el puerto 1, mejor dicho. Listo, entonces les hemos asignado, ya. Hasta ahí los espera, a ver, a ver a esto participa, señor. No, nada complicado, ¿no? Solamente hay que, hay que hacer lo mismo. A ver, resumimos. Y esto hemos hecho ahora el Trunking Protocol, ¿no? Hemos visto que los puertos del 0 al 5 principalmente donde pueden ser administrativos, ¿no? Ahora voy a ver, este, en los VLAN, los VLAN de cada, wow, ya se está acabando. Los VLAN de cada puerto, los VLAN de cada puerto, este, los VLAN 99 tienen una dirección, ¿no? Tienen una dirección, ¿no? Ya. Ya. Ahí. Conversando. Y entonces, ¿qué sucede, no? Los VLAN 99. ¿No? O también esto, ¿no? Solink y VLAN 99, ¿no? Desde el VLAN 99 le hemos asignado una dirección IP, sí, sí, sí. Ya. Solink y VLAN 99 también se pueden hacer, ¿no? Muestran en la interfaz VLAN 99. Entonces, el 0-2 tiene el SmartPrint, ¿no? Con el fixpress vas a poner 0-2. Ya. Hay que revisar, pero no recuerdo haberme equivocado. Ya. Ese, 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 ese es con el truncio, ¿no? Está molestando. Ya. Pero, por ahora, este, fíjense que les hemos asignado una dirección IP, ¿ya? Entonces, en el switch 1 es el 11, en el switch 2 es el 12 y en el switch 3 es el 13. Entonces, vamos a hacer pinos. Y no le encuentran. Ahí, sí tenemos problemas, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ese sí. Ahí está. Está dando problemas. No escucho el malo No, no, aquí Está mal el tío El tío me equivocado Debería responder en el lenguaje ¿Verdad? Ya, tenemos que revisar toda la configuración No, 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 esta es la 12 652, 17, 99, 12 ¿Verdad? ¿Verdad? Dónde, 15 6 6 6 6 6 7 8 7 9 1 9 9 ¿Qué es lo que está haciendo? Interfase Milan 99 El IP, ¿no? Estás Milan 99 Milan 99 Estás Milan 99 ¿no? IP A 3 172.17.99 112 So No super Si se corta, jóvenes, mañana no más, pues, ¿ya? Continuaríamos, ¿ya? Voy depurando también esto Y ver que está funcionando todo, ¿ya? Bien 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 Bien